Si él puede, yo puedo. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Arturo Rivera, escritor, bestseller, experto en la ley de la atracción. Te doy la bienvenida al Portal de los Deseos. Quiero compartir contigo lo que viene siendo la filosofía japonesa contra lo que viene siendo la filosofía latina. Quiero hablar así en general. La filosofía japonesa parte, si alguien más puede, yo puedo. Y si nadie más puede, yo seré el primero. Tienen ese tipo de mentalidad ganadora, ese tipo de mentalidad que los lleva a superarse, que los lleva siempre para sacar la mejor versión de sí mismo. Y bueno, las creencias latinas o la filosofía latina es, si él puede, pues que lo haga él. Y si nadie puede, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Es un tipo de filosofía muy diferente. Obviamente estoy hablando en general, no estoy diciendo que tú pienses así o que yo pienso así. Pero es muy común que te topes con este tipo de ideologías en los latinos. Necesitamos hacer un cambio de paradigmas, un cambio de ideas. Si él puede, tú puedes. De hecho, la programación neurolingüística nació de esa teoría. A ver, ¿por qué Milton Erickson es muy exitoso en sus terapias de hipnosis? ¿Por qué hay muchos resultados positivos? ¿Y por qué hay otros terapeutas que no dan una? La teoría sucedió así. Si yo hago lo que él hace, si lo modelo, si estudio cómo piensa y cómo actúa y yo lo modelo, lo igualo, lo copeo, por así decir, debo tener los mismos resultados que él. Y así fue como surgió esa teoría. Y fue como se comenzó a desarrollar la programación neurolingüística. Que dieron como resultado que cuando tú haces lo mismo que una persona de éxito, cómo piensa, cómo actúa, qué es lo que hace, cómo se habla a sí mismo, cómo habla con los demás, cuál es su filosofía. Cuando haces lo mismo, tienes los mismos resultados. Pero el asunto aquí es, si tú no cambias tu sistema de creencias y lo igualas a la persona que ya es o ya tiene lo que tú deseas, va a ser muy difícil que tú logres los mismos resultados. Tienes que hacer un cambio de paradigmas. Esas creencias que has tenido paseando toda tu vida, desde tu niñez. Los primeros ocho años de vida es donde se nos instalan las creencias más fuertes, las que van a determinar si en nuestra etapa adulta vamos a tener éxito o fracasos. La buena noticia es que tú puedes hacer ese tipo de cambios internos y comenzar a cambiar tu filosofía de vida. Podemos copiar a los japoneses. De hecho, lo que los japoneses han hecho todo este tiempo es comenzar a copiar las cosas buenas que hacen los demás países. Van a Suiza, compran un reloj, lo desmantelan, ven cómo se ha formado, cómo está diseñado, cómo fue elaborado y ellos lo igualan. Pero no nada más lo igualan, lo mejoran. O sea, ellos no están descubriendo el hilo negro. Y el mensaje que te quiero dejar con este audio, con este podcast, es que si algo es posible para alguien más, es posible también para ti. No permitas que nadie te empequeñezca, que nadie te diga, tú no puedes. Él sí puede, pero tú no. Es el momento que abras conciencia y que cambies tu filosofía de vida al yo puedo, soy ganadora, soy ganador, soy exitoso. Ir detrás de todo lo que tú deseas. Te espero de visita en mi página web www.arturriveraonline.com para seguir compartiendo más información de valor contigo. Gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo. Ánimo.